bienvenidos al podcast no sé diga usted donde no hablo yo sino que habla usted no mentiras bienvenidos hoy estamos con el profe ángel martínez licenciado en música de la universidad nacional experimental del táchira director de coros precursor de la reactivación de la federación de coros del estado táchira fundador del coro de cámaras corte director de niños cantores del táchira papá propio jefe bueno en fin hace de todo un poco bienvenido profesor ángel gracias ya muchas gracias qué nombre tan curioso tiene el podcast y gracias por la invitación un honor bien entonces vamos a iniciar conociendo un poco más sobre quién es el profe ángel cuando nació cómo inició en la música cuéntenos un poco su historia ok nací el 7 de diciembre de 1992 tengo 28 años casi recién cumplidos inicié en la música de forma muy particular no tengo familia directa músicos de hecho pensaba que mi familia no había músicos antes de venir y los hay revisando la rueda muy 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 atrás y los hay son personas bien interesantes pero yo en mi núcleo familiar no encontraba otro otro músico antes de mí y no inicié en la música no sé digamos que quien no escuché el llamado ese llamado que sentimos que nos atrae sino era un niño con mucho tiempo libre y me acerqué en aquellos momentos a una institución que tenía muchas actividades artísticas mi madre trabajaba allí y poco a poco fui incorporándome al teatro a la práctica coral a la ejecución de instrumentos y pues estudiando esquina yo tocaba cuatro y percusión pero más por por oído digamos que otra cosa no de conocimiento aquí ni nada y al estudio el canto es decir este tipo de generación de niños que compartían conmigo se formaban en un instrumento sin conocimientos musicales previos y sin conocimientos musicales profundos había niños que tocaban violín niños que tocaban piano niños que tocaban percusión yo agarré por el canto pero era muy vocacional era como para pasar un rato unas tardes ya pero ese pasar un rato unas tardes se fue convirtiendo en algo muy importante para mí se fue convirtiendo como como en un espacio súper profundo súper lleno que me permitía conocer el arte como te digo no era solamente canto no era solamente el coro eran muchas cosas había teatro había una estudiantil había danza yo no participaba en las danzas pero pero eran muchas muchas agrupaciones haciendo arte al mismo tiempo y era muy muy importante allí se forjan amistades se forjan cariños se forjan lazos y creo que eso fue lo que lo que me atrapa obviamente necesitaba una forma de seguir haciéndolo al ir creciendo y lo que se me hacía más afín era el coro así que después de salir de esta fundación después de que esta fundación desaparece por circunstancias políticas que no vienen al caso busqué la forma de seguir haciendo coro y a través del coro entonces digo definitivamente la música es lo mío sigo haciendo música pero digamos que fue gracias al coro ok entonces gracias al coro es que hoy pues tenemos al profesor ángel en la uned al frente de la agrupación los niños cantores del táchira que bonito no es el proceso es el proceso coral de hecho aquí en ureña usted está haciendo partícipe de este proceso y comparto un poco su historia se me hacía más fácil el coro porque transforma vidas el canto realmente transforma vidas y esa creo que es la misión de todos los directores ahora cuénteme si usted no hubiese elegido la música qué sería de usted cuál sería su profesión no estoy tan seguro no estoy tan seguro si no hubiese tomado la música pues tendría los mismos beneficios a las mismas condiciones sociales que tengo hoy cuando salí de bachillerato yo hice bachillerato en música que ya sin duda alguna eran llamados pero fíjate que hacen un examen que es la OPSU a los adolescentes cuando se gradúan de bachillerato para saber qué van a hacer en su carrera universitaria música no fue mi primera opción la primera opción era filosofía y letras yo tuve el cupo de filosofía y letras en la UPSU de Caracas no lo quise tomar pero esa era la primera opción que me ofrecían creo que si no hubiese sido la música de alguna forma u otra hubiese mantenido cercano al arte sí quizás desde un punto más humanístico o más social hablando de ciencias sociales me hubiese acercado más a la literatura o a la historia que sigo cercano a la historia pero creo que hubiese sido como el número uno en mi posición de carreras sociales sin duda alguna hubiese igual buscado una carrera humanística sin duda ahora cuénteme quién fue su primer maestro en la música el que ya después es su primer maestro oficial por decirlo así sí es bastante curiosa la pregunta creo que uno toma como maestro las personas que transforman directa e indirectamente a veces el maestro no lo sabe pero para uno se convierte maestro porque transforma la visión transforma la concepción transforma el deseo las ganas y empieza a sembrar muchas cosas en el ser humano y el ser humano lo toma como maestro sin duda alguna en mi proceso vocacional muchos músicos directores de coro fueron importantes y construyeron mucho de lo que soy hoy la primera persona que tomó mis brazos y me dijo puedes llegar a ser director de coro fue Alexander Carrillo, ex director de la escora de El Tájira podría decirte que él fue mi primer maestro también en el Instituto de Música que es la primera institución en que inicio los estudios musicales formalmente ya con nombre y apellido Javier Reyes sin duda alguna sí, de hecho pues compartimos uno de los maestros que marcan un antes y un después yo lo decía en la entrevista de músicos de la frontera que es el profesor Javier Reyes que me hizo cambiar la perspectiva de cómo ver la música ya desde todas las áreas y bueno por supuesto que después de ellos vienen una playa de grandes maestros que bien han sido maestros en cortos espacios pero han sembrado mucho o han sido maestros indirectamente hablemos de Liliana Fleites la maestra de piano nunca me dio clase pero no hizo falta hablemos de Rubén Rivas por ejemplo Joana Sayago para mí es muy importante Gerardo Arries que es Alejandro Carrillo Ana María Raga María Guinan son personas que también marcan mucho de quién soy Ingrid Sánchez quien fue la directora del programa de educación especial por muchísimos años mi jefe en muchos años también deja mucho de ella en mí Keogar de Nassi vamos empieza uno a tomar un poquito un poquito de muchas personas para poder construir su propio camino sí es que es que a veces los maestros con uno asistir a una sola clase y que digan una frase que te impacte eso es eso ya uno dice este fue el que me cambió la vida sí ahora usted no tiene algún instrumento musical frustrado debe ser que usted siempre quiso aprender pero no pudo sí por supuesto cuando entramos a la normal yo no quería ser director de coro o ser director de coro no era el objetivo que estaba persiguiendo veía clases de dirección coral fuera de la normal fuera de la actividad en música con el maestro Martín de Carrillo pero no era ese mi objetivo digamos que yo veía dirección coral porque me ayudaban a los coros eso era lo que me respondía en la mente de 14 o 13 años ¿por qué estudié dirección coral? porque me gustó los coros punto no me daba a mí mismo una respuesta satisfactoria de porque quiero ser músico o quiero dedicarme a esto entonces intenté co-percusión en el bachillerato vi dos años con el maestro Chocarna de percusión en lo que fue cuarto y quinto año es decir mi instrumento principal era percusión no me fue mal habría que preguntarle al maestro Cheo ¿qué opina él? pero definitivamente no no fue lo mío y no vi más que estos dos años estuve un tiempo muy corto en la orquesta me sirvió para entender el pensamiento de orquesta pero definitivamente no me identifiqué me identificaba con la dirección coral sin duda alguna ¿y por qué era con la dirección coral y no con la orquestal? porque es que siempre que uno dice director uno se imagina al director de orquesta nadie se imagina a un director de coro o sea eso es como algo inservible a ojos de los demás en serio sí, sí bueno la dirección musical es una la dirección orquestal y la dirección coral tienen la misma base el mismo punto de partida nunca me llamó la atención nunca me he sentido atraído por la dirección orquestal primero porque no me sentí identificado cuando era parte de las filas de la orquesta respeto mucho y tengo muchísimos amigos que amo que son miembros de orquesta pero yo no me sentí identificado no me sentí cómodo me sentía más cómodo haciendo música coral la cercanía o la afinidad que tengo con los procesos del texto de la literatura el análisis poético el análisis contextual a través del texto que para mí es muy importante pues lo encuentro en el coro no en la orquesta el coro lleva texto me parece que el coro es muy complejo porque estás trabajando con personas que hacen música que en su mayoría no saben lo que están haciendo que es lo que llamamos amateurs o coralistas no profesionales y la mayoría de los coros al menos en nuestras regiones en la historia de Latinoamérica son coros que no son profesionales me parece muy interesante cómo poder alcanzar un nivel musical al igual que una gran orquesta con personas que no saben leer partituras con personas que no comprenden exactamente qué es lo que está pasando eso siempre me llamó mucho más la atención yo digamos que estos elementos y otros más me hacían inclinar más por la dirección coral que por la dirección orquestal en algún momento me verán dirigiendo algún sinfónico coral en algún momento compartiré escena con alguna orquesta por supuesto es parte del hacer pero no digo que el instrumento sea la dirección orquestal puedo decir que es la dirección musical pero con mayor afinidad o con mayor inclinación a la coral sin duda alguna genial sí de hecho pues yo soy partícipe de que le gusta mucho eso del análisis del texto de hecho por una de esas cosas que yo odié en un principio la práctica coral en la universidad porque no entendía yo pero para qué sirve eso después ya con el tiempo uno fue madurando eso y entendiendo más ahora hablemos un poco de Ángel como persona ¿no? ¿cómo es? ¿cómo conoció a su esposa? ¿tiene familia? ¿tiene hijos? ¿cómo es todo ese proceso? bueno a mi esposa la conoció en un coro ella era voluntaria en el programa de educación especial el programa de educación especial muy importante para la vida de muchas personas en el estado Táchira marca un antes y un después sobre todo en el impacto social en el pensamiento de lo que uno puede lograr con la música forma parte del sistema de orquesta en el programa de educación especial yo fui uno de los primeros docentes de esta institución yo trabajé allí entre 2009 y el 2017 y el programa se funda en el 2008 pero en el 2008 yo era miembro del grupo fundador como coralista es decir existía un coro monitor que era como de personas voluntarias que querían estar ahí porque querían estar ahí porque querían vivir la experiencia y cuando yo paso a ser profesor paso al otro lado pues necesitamos siempre seguir alimentando el coro y llega una oleada de nuevos de nuevos coralistas que estuvieron por muchísimos años entre esos llegó quien sería mi superesposa la conocí ahí no nos hicimos novios ahí ni nos enamoramos inmediatamente fue muchos años después que ya estuvieron en el mismo pareja pero la conocí fue ahí la conocí fue en el coro la amistad nació en el coro y los primeros lazos estén nació en el coro tenemos una hija una niña Lía mi esposa es pianista profesora de piano la escuela de música está a punto de graduar hasta la universidad es pianista graduada una de las primeras mechas graduadas de la nueva generación y mi niña le gusta pintar toca algo de piano porque ve a su mamá y lo hace por invitación pero realmente le gusta es el arte ahora me preguntaba ¿cómo soy como persona? creo que es muy complejo definirse a sí mismo me considero ambicioso me considero soñador creo que la palabra sueño para mí es clave me considero un poco oficinado en lograr los objetivos porque me gusta lograrlo a cualquier costa o a cualquier costo me gusta conseguir objetivos me preocupo mucho por mis amigos y por la gente que amo entonces no es que sea decimos en Venezuela compintero o sea no es que me guste el compintero pero sí me gusta tener alrededor personas que sean muy sinceras me gusta pedirles su opinión me gusta que se sientan bien me gusta que estén cómodas y me preocupo mucho por ello podría decirse que soy líder no sé si el líder se hace o el líder nace no puedo dar esa respuesta pero sí estoy frente a ciertos movimientos o ciertas instituciones y para mí lo más importante de ser líder es tener a la gente que te sigue contigo leal sincera y feliz y me preocupo mucho por esas cosas digamos que son cosas que siempre tengo en mente genial los sueños es súper importante y creo que uno de los sueños que usted tiene o que ha tenido es el coro de cámara Escorde de hecho es un excelente coro y bueno nos gustaría que nos contara cómo fue quien nació tuvo que invertir dinero o no tuvo que invertir dinero cómo fue el proceso si fue frustrante no fue frustrante sí a todo lo que preguntaste sí coordenaste en el año 2014 empezamos a ensayar yo quería un coro con el que pudiera hacer lo que yo quisiera hacer estaba terminando mi estudio en la universidad de dirección coral con la maestra Jonas Fayago y yo tenía muchas ideas que quería desarrollar pero no tenía un grupo aunque dirigiera coros en ese momento no tenía un grupo que pudiera cumplir las ideas y los sueños que yo tenía en mente digamos que para poder cumplirlo con los otros grupos tenía que pasar a un proceso burocrático pedir unos permisos que la gente quiera el coro un proceso un poco más complejo porque eran coros que no eran mías yo quería un coro que fuese mío con el que yo pudiera decir el próximo año vamos a competir aunque fuese una locura para mí para mí era importante y por eso nació Cordes nació de un grupo de amigos sigue siendo de un grupo de amigos que ha sido la clave de Cordes que el integrante que llegue así sea nuevo pues tiene que involucrarse con los demás y tiene que hacer equipo con los demás tiene que entender a los demás comprender a los demás y los demás abrirle espacio a eso que entra entenderlo también comprenderlo también ayudarlo que sienta parte del equipo entonces te digo siempre va a ser así es un grupo de amigos empezó como un grupo de amigos ensayábamos en la casa en la sala de la casa de mi suegra ahí ensayábamos dos o tres veces a la semana qué buena suegra y ensayamos nacimos con un propósito sí sí sin duda nacimos con un propósito el propósito era competir en un año empezamos a ensayar en mayo del 2014 salimos al público es decir no hicimos conciertos hasta mayo del 2015 un año después y en junio del 2015 un mes después estábamos compitiendo en un festival que ya no existe que se realizaba en Margarita en la isla Margarita entonces el coro del primer ensayo su motivación era ir a competir a ese festival en Margarita por eso es que a principios de año siempre que me encuentro con los muchachos les digo ok el sueño de este año es este este y este porque así nació el coro nació con un objetivo claro y trabajando todos para cumplir este objetivo preciso creo que eso ha sido una de las claves del trabajo de este corte no puedo decir que ha sido exitoso porque somos muy jóvenes digo el coro mi joven tiene 6 años no puedo decir que ha sido el secreto tampoco porque seguimos aprendiendo en el camino seguimos construyendo dentro del coro edificando los valores edificando las tradiciones eso va a ser también con el tiempo pero pero si ha sido como la clave del trabajo siempre tenemos una meta en común no fue fácil si fue frustrante si fue complejo si fue difícil tuvimos personas en contra tuvimos personas a favor que a la larga eso no es importante lo importante es que la gente que está dentro esté comprometida entienda la visión que todos reanemos el mismo eso eso sí ha sido importante si hay que invertir dinero digamos un coro no tiene los mismos costos que una agrupación instrumental porque no necesitamos instrumentos lo que necesitamos son las voces sanas pero al ser una institución totalmente privada al ser una institución que no depende de nadie poder viajar poder ir a festivales poder hacer que los maestros nos escuten salir del país como hemos salido en nuevas oportunidades ya requiere una inversión pues mancomunada pero eso también ha estado claro desde los objetivos y trabajamos todos para que todos logremos asistir a donde queremos asistir o logremos cantar lo que queremos cantar o logremos ir a donde queremos ir también hemos invertido en partituras tenemos algunas obras que son exclusivas de Xcorde en Venezuela es decir que en Venezuela solamente Xcorde las puede cantar porque las pagamos entonces sí si requiere alguna inversión pero a la larga es eso es inversión vas a conseguir los resultados vas a conseguir los beneficios Genial bueno este es un gran testimonio de que los sueños se hacen realidad con trabajo y con disciplina que esto pues es el objetivo y creo que el 2021 es un año es el año de los sueños de conectarnos con nuestra pasión y de hacerlos realidad porque eso es lo que nos va a dar de comer ahora cuéntenos sobre la Federación de Coros del Estado Tachera yo lo veo esto como su aporte al Estado Tachera no sé si también tenga algunas composiciones algunos arreglos que se yo para coros o trabajos que hayan impactado en toda la historia de la música aquí en el Estado Tachira y en Venezuela cuéntenos un poco sobre eso no soy arreglista en el compositor tengo algunas cosas escritas pero no me considero arreglista en el compositor me considero un director intérprete en la definición de los directores yo me considero un director intérprete me gusta hacer música de otros realistas y de otros compositores me gusta analizarla entenderla darle mi perspectiva alimentarme de la de la condición original con la que fue creada o la visión con la que fue creada y hacerla entonces me gusta más es intérprete me preguntaba algo más se me escapó sí sobre la federación de coros del Estado Tachira cuál es el rol que usted cumple allí cómo nació todo ese proceso la federación de coros nació realmente en el año 2004 bajo la la visión de los maestros directores en el Estado Tachira de ese momento hablamos de Rubén Rivas hablamos de Alexandre Carrillo hablamos de Gerardo Rondón de Gregorio Pino y de muchos otros pero no duró mucho tiempo es común en las instituciones que a veces las visiones pues no convergen o es común en esas épocas que habían otras cosas por hacer entonces estas instituciones quedaron a un lado y eso es lo que pasó de 2004 a 2006 vivió la federación de coros del Estado Tachira yo era muy niño recuerdo un festival pero más nada recuerdo un festival porque yo iba en un coro infantil y pero hasta ahí es lo que recuerdo de la primera federación de coros por muchos años se intentó retomar la federación de coros muchos muchos años ya yo era estudiante y recuerdo los intentos de muchas personas de reunir a los directores no fue posible no sé por qué el año pasado o el año antepasado ya no dice año pasado el año antepasado 2019 hicimos un un taller donde tú eras parte que se llamó del intelectual a lo gestual lo hicimos porque estábamos un poco preocupados que los viejos maestros los grandes maestros ya no estaban dirigiendo ya no estaban enseñando ya no estaban en Venezuela y el movimiento de la música coral estaba quedando en manos de personas muy jóvenes como nosotros que necesitábamos seguir formándonos pero sobre todo necesitábamos unificación que necesitábamos el mismo criterio como éramos todos jóvenes me pareció que era el momento perfecto para desarrollarlo dos personas bueno cuatro personas apoyaron muchísimo la idea dos de ellos directores José Luis Sánchez quien ya no está en Venezuela está haciendo música en otro lugar Johnny Amaya mi hermano del alma director de coro también el maestrísimo Ramón Andrés Moncada y el maestrísimo Javier Reyes y también coincidía con una idea que otro de mis grandes maestros a quien soy muy muy devoto Luis Hernández Contreras estaba desarrollando en ese momento la idea de generar movimientos por instrumentos cosa que algunos instrumentos lograron otros no y me encomienda que empiece a generar esa cispa del movimiento coral hicimos un taller del intelectual sexual muchos jóvenes participaron cosa que me hizo muy feliz muy felices tratamos de unificar criterios y a partir de allí a sembrar la inquietud de por qué no estamos trabajando en equipo esa inquietud desencadena en la cuarentena del año pasado 2020 en marzo nos reunimos estamos haciendo nada no podemos permitir que los foros bajen de Santa María como pasó en muchos lados del mundo vamos a inventarnos algo que nos mantenga activos y nace entonces la reestructuración de la Federación de Coros de Táchira me apoyaron en este momento Nerly Martínez y Cate Araujo quienes me apoyan hasta el día de hoy siguen siendo mis manos derechas al día de hoy en este proceso de la Federación de Coros de Táchira y desarrollamos 25 conversatorios los días sábado desde marzo hasta noviembre con grandes figuras de la música coral del mundo 25 personas diferentes se conectaron por Zoom con el Estado Táchira para intercambiar su conocimiento y esto no solamente llegó al Estado Táchira sino que se conectaban personas de todos lados del país y de todos lados de Latinoamérica llegamos a ser 25 países conectados representantes de Ecuador de Bolivia de Perú de Canadá Estados Unidos de España fue maravilloso cosa que ayudó mucho a que fuera del Estado se entendiera que existía un movimiento coral que unificaba a las agrupaciones y a los directores del Estado Táchira o que unifica a las agrupaciones y a los directores del Estado Táchira y que muestra que estamos trabajando en equipo y remando para el mismo lugar cosa que me parece fundamental estamos ya cosechando las ideas de qué va a ser la federación de coros en el 2071 pero así nació nació por estas inquietudes por estas necesidades y creo que nació con buen tiempo sí de hecho la cuarentena todo esto de la pandemia pues ha sido beneficioso para el trabajo de muchos de nosotros porque en el caso particular de aquí del coro de Ureña era para nosotros prácticamente imposible hacer un video musical eso era muy caro entonces pues nos dimos cuenta que la mejor herramienta que nosotros tenemos es la que tenemos aquí en nuestras manos entonces con un teléfono nosotros podemos hacer magia y conectar con muchas personas y ahora cuéntenos que bueno fruto de esto es la cátedra de dirección virtual la que usted lleva a cabo entonces cuéntenos un poco y para que la gente se anime también a participar de esto la cátedra de dirección coral virtual he investigado y es una de las pocas cátedras que existen en este formato en Latinoamérica cosa que ha sido buenísimo porque ha permitido que muchas personas fuera de Venezuela se involucren en la cátedra tenemos personas de Ecuador de Perú de Chile de Argentina de Colombia de República Dominicana de Costa Rica y de México también hay por supuesto estudiantes occidentes como tú y hay estudiantes en otros rincones de Venezuela dentro de la cátedra de dirección coral si nace un poco apoyada por la federación de coros no es parte de la federación de coros como tal porque ya es un proyecto personal que desarrollo a través de XCORDE más bien XCORDE como fundación como institución no como coro de cámaras sino como institución alberga la cátedra de dirección coral la cátedra online ha traído resultados maravillosos creo que este año tenemos la primera camada de graduados de la cátedra son cuatro niveles de formación me he sentado mucho para pensar y estructurar los estudios esos estudios vienen por supuesto avalados por las instituciones que dirijo el coro de cámaras de la fundación XCORDE y la asociación de niños contores de Tachira y poco a poco he ido tomando un peso muy interesante ha sido súper divertido personalmente me ha servido mucho para entender muchas cosas de mí mismo para entender la dirección coral para entender diferentes perspectivas es un rato súper agradable el que pasamos una vez a la semana cuando nos encontramos creo que es uno de los proyectos que más me motivan de lo que tengo en tus manos en este momento sí de hecho el trabajar desde casa el hacer música desde casa a todos nos ha cambiado y ha marcado un antes y un después ahora cuéntenos ¿se arrepiente de algo como músico de algo así que usted diga no, yo me arrepiento porque el primer día llegué tarde no sé qué sé yo una anécdota algo sí digamos que como estudiante no soy muy agradable o no lo era por supuesto que uno va madurando como decías tú hace rato uno va madurando y va entendiendo muchas cosas ahora en donde me desempeño como estudiante en las diferentes maestrías estoy haciendo pues intento sacar el jugo al máximo pero cuando estaba en pregrado cuando estaba en la lectura no era tan disciplinado por decirlo así creo que muchas veces mis maestros sufrían un poco no era indisciplinado era un poco payaso me gustaba más bien como hacer bromas divertirme o hacer que el profesor se riera un poco y disfrutara a veces lo lograba a veces no creo que pude haber invertido ese tiempo en aprovechar un poquito más a los maestros quizás quizás no pudiera arrepentir la pasé bien y creo que ellos también espero que sí sigo teniendo contacto con todos ellos mucho y el cariño es grande pero hubiese podido usar esa energía en estudiar un poco más sí de hecho yo también tengo un poco el problema ese de querer hacer reír a las personas pero es que yo tengo el don natural que me ven en persona se ríen entonces pues nada ahora ahora cuéntenos cuál es el mensaje que usted le deja pues a a los que vienen detrás de usted a su hija a toda esa generación de músicos que se van a formar dentro de unos pocos años cuál es ese mensaje están heredando un movimiento que involucra a muchas personas que involucra muchos sacrificios de muchísimas personas un movimiento muy rico un movimiento muy sólido creo que tenemos la responsabilidad nosotros y los que vienen de rendir honor a esas a esas seres que tenemos la responsabilidad de investigar de dónde venimos para comprender a dónde vamos y no cometer errores que ya están cometidos creo que tenemos la carga enorme de recibir uno de los movimientos musicales más ricos del mundo como lo es el venezolano en cualquiera de sus cortes popular académico folclórico étnico culto en cualquiera de sus visiones es uno de los movimientos más ricos del mundo y debemos hacer honor a eso y la única forma de hacer honor es investigando analizando conversando con otros compartiendo trabajando en equipo y formándose nunca nunca dejar de formarse es para mí lo más importante sí de ser estudiantes eternos y ahora el mensaje pues para el movimiento coral emergente como es el de aquí de la zona de frontera del estado Táchira cuál es ese mensaje como el futuro nunca es fácil empezar pero no podemos detenernos empezar es una de las aventuras más lindas el camino es la aventura más linda más que la meta tú logras la meta y la satisfacción no es conseguir la meta sino es todo lo que caminaste para llegar a la meta disfrutar esos procesos entenderse muy bien trabajar en equipo yo no digo que los coralistas tengan que amarse totalmente y que tengan que ser uno como un ser unicelular yo sé que hay pasiones humanas yo entiendo que no todos nos agradamos con todos pero si formamos parte de una agrupación esas cosas quedan en la puerta y seguimos trabajando por una misma razón que es lo que quieren lograr ese es uno de los primeros consejos que para mí todo director de coro y todo coralista tiene que tener muy claro otro es que el trabajo sea estéticamente técnicamente socialmente lo más correcto posible la única forma de entender cómo es lo correcto es escuchando es formándose es dedicando paciencia y tiempo ¿sí? los coros no van a quitarle al coralista 24 horas ni 12 ni una al día con 15 minutos con 10 minutos diarios que el coralista tome para hacer conciencia de su papel dentro de la agrupación la agrupación crece de una manera bárbara son cosas que me parecen fundamentales cuando el coro está naciendo porque nace sin vicios y nace sin sin tajadura y empezar con esta conciencia de tu trabajo ahorra mucho mucho pero mucho paso erróneo genial esa es una de las cosas que nosotros debemos mejorar en este 2021 de hecho yo lo estaba compartiendo por allí en un video que las cosas que debemos hacer los músicos en este 2021 es practicar más practicar más y conectarnos con nuestros sueños con nuestra pasión gracias profesor ángel por participar de este podcast usted es el invitado de honor el que abre esta serie de podcast gracias por llegar hasta el final a todos recuerden darle like suscribirse y seguir al profesor ángel en sus redes sociales como lo podemos encontrar arroba ángel edum edum edu 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 me consiguen por las redes sociales listo más fácil se meten a mi facebook a mi instagram y ahí buscan dentro de los seguidores ahí sale no mentira profe muchas gracias y ahora la pregunta final qué opina usted de la frase no sé dígame usted no sé dígame usted no mentira mentira la frase la frase de una de las personas que significa más para el movimiento musical del estado yo le digo por cariño y a él no le gusta porque como todo ser humilde no le gustan los homenajes yo le digo por cariño que él es el sojo del tacho todos directa o indirectamente después de él hemos sido sus estudiantes directamente que le hemos compartido el aula con él que es un honor enorme o indirectamente porque hemos compartido el aula con personas formadas por él que las personas formadas por él llevan su sello inigualable porque sus clases son diferentes entonces directa o indirectamente todos somos hijos de Javier Enoch Reyes y el hecho de que exista un podcast que es una frase icónica de la nueva generación porque Javier va cambiando de trazo por generación me parece un lindo homenaje así que me encanta sí de hecho pues eso eso también nace para dejar inmortalizado a los grandes maestros bueno ya la historia pues se encargará de recordarnos quién fue él quién fue usted quién fui yo así que pues nada gracias nos vemos en una próxima serie de No sé, diga usted donde vamos a estar hablando sobre música emprendimiento y cosas buenas que nos sumen muchas gracias profesor Ángel y ¡Suscríbete!